El sol apenas empezaba a formarse sobre las camperías y nos llenábamos de entusiasmo con la idea de pescar algo grande. Llevábamos todas las ganas y el equipo, o eso creíamos. Al llegar al primer punto, listos para lanzarnos, un detalle crucial nos tocó como un balde de agua fría. Olvidamos las pataletas. Miren qué belleza. Chulada, chulada. La verdad que estos son lugares mágicos. ¿Le llamamos a la campería? No cualquiera. Kilómetros de parante. No cualquiera tiene la oportunidad de venir aquí, Bajera. Hace ratito se alborotó el agua un pescado. Pero no traía encendida la cama. Miren el agua claritititititita. Miren, esta es diferente. Es una chulada, chulada de lindura. Vamos a ver si les mostramos. Aquí viene. Esta es la casa de muchos peces, Bajera. Aquí nadie nos molesta. Aquí no hay contaminación. No hay ruidos extraños. Ahí hay una mojarra, miren. Sí, lo seguro, miren. Así como un parador. Aquí andamos, aquí andamos. Miren, llevamos casi dos horas aquí, Bajera. No sé cómo es que aguanta. No sé cómo es que aguanta tanto. Es una tana, también. Ah, de verdad. Yo si supiera cómo era. No lo había visto. Saltó, señores. Estos son cuerdacios de caracol, miren. Todos los churibiscos, casi. Y miren, cómo se mira para allá tantísimas flores. Qué inmensidad. Ahí camina horas, vamos, para adentro y todo tiene agua ahorita. Ahí está lleno. Todo ahí pescado. Están reproduciendo puesta allá. Qué chulada todas las cosas. De resfoyos. Bueno, amigos. Jeremia se metió y no lo miramos. Miren ustedes, si lo miran por ahí. 100 estrellas y les digo dónde está. Aquí estoy. Bueno, muchos nos han escrito que grabemos el arpón. Está cargándolo el amigo Jeremia. Esta es la primera zambutida. A ver cómo le va. Dos cargadores. Va a tener potencia, Bajera. Miren. Chulada, chulada. Este es fabricado por él mismo. Así es. Esto es varía nueva. Vamos a ver qué tal, ¿verdad? Vamos a caminar un poquito para allá. Aquí está cerrado. Bueno, la primera captura. Estábamos algo lejitos. Pero, digamos, miren. Tenía 5 minutos. Tenía 5 minutos. Tenía el amigo Jeremia. Y aquí grabó la primera. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, dice el amigo Jeremia. Que miro ahí unas carpas. Pequeñas. Vamos a ver si las encuentro. Dos carpas. Se le juega. Señores, miren. Y que la miramos aquí arriba. Se bajó de la lancha. Y le fue a pegar una chula. Mojaron. Está cerrado. Te me acomo. Solo le toqué. Y ya. Mire. Chulada, chulada. Ahí está una. Me jugué el del cabal. Solo a traerla. Lástima que no. Ya la vimos. Atrás de nosotros venía. No estaba cerca mi teléfono, hombre. Pero yo lo quería grabar desde abajo de la lancha. El amigo Jeremia se intentó pescar sin pataletas. Y no tuvimos buenos resultados. Pero no nos rendimos. Sacamos las cuerdas y nos pusimos a pescar con cuerdas. Y les cuento aquí con este video qué fue lo que pasó. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, viene. ¿Qué será? Ahí viene el color, ahí viene el color. Uuuu. Se mira que es un jolote. Va a haber caldo. Va a haber caldo. Uuuu. Mira vos. Pa' dentro. Miren, miren, miren. Capora, capora. Chulada, chulada. Ahí el primero. Ya al rato están frugados y no. Cuestión de paciencia. ¿Cuál es lo que me dio Wilder ahí? Con ese cayó. Ajá. Bien, bien. Yo no conocí estos anzuelos. Los he visto por la tele. Bueno, señores. Pesca, pesca, pesca. Teníamos dos horas de estar esperando aquí. Pero vienen unos grandes, señores. Grande, grande, grande. Ándele, chau. En la manga izquierda, el amigo Jeremías agarró un jugo. Llevo tres. ¿Ustedes cuánto llevan? Ni uno. ¿Qué pasó, ve? Aquí solo tocan la cuerda y nada, mami. Muy bien. Aquí me estaba picando hace ratito sin nada. El amigo Ángel dice que tiene esperanza de agarrar una mojarra. La técnica de él es jalar despacito. Miren, miren. No, señores. Uno más, uno más. Ahí viene, viene. Uh, 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 uh. Un jolote, señores. ¿Cómo es eso que sale? Mira. Miren, puro tiburón. ¡Ay, se saltó! ¡Ay, Dios! Se fue. ¡Ay, ay, ay! No venía bien trabado, miren. Por venir bailando con él. Ah, y no le venía jalando bruscamente. Venía suavecito. Miren, su otra cuerda se la llevaron, mami. No creo. ¡Ah, se me hue! ¡Se me hue! De todo pasa en la pesca, miren. Estaba chulo. Ángel, no te duermas, hombre. Otro, otro. Aquí viene, aquí viene. Este viene para abajo, no viene para arriba. Pesca, pesca, señores. Uno más. El amigo Jeremías anda fino. Ya se le fue uno y viene otro. Viene, señores. Viene, viene, viene. La manga derecha. ¡Es grande, hermano! Ahí viene, se fue para abajo, se fue para abajo. ¡Viene! ¡Cayó, cayó, cayó! Esta. ¡Mira, me la trae, ¿eh? ¡Cayó! ¡Venga, trae! Esta, miren. Chulada, chulada. ¿Qué trae, eh? Vamos a cocir para el caldito. Trae. ¡Un radio de cuerda! ¡Mira! Chulada, chulada. ¿Qué tenés los problemas? A eso le llamo hueva yo, miren. O sea, que no tiene nada que gane a pescar. Eso es cuando no hay nada, miren. Ya, se está acomodando. No está picando, pues da sueño. Estamos pescando, chavo. No, este es mi ayudante hoy como que no quiere, no quiere. Esa es la técnica para que pique. Ahí se va, poco a poco. Me quité el cero, miren. Miren lo que sacó Wilder ahí. Increíble, pero... Dijo traigo algo, pero no le creímos la casaca porque ni le jalaron. Pensaba la cosa y venía agarrado. ¿Para el caldo? Caldo. Ahí se completa el caldo. Allí no hay la hilera de chambre. Ah, pues. Ahí ya la choré. Ahí ya la choré. Miren, miren lo que nos vamos a hacer con esto que está alrededor de nuestra casa. Chulada, chulada. Va a picar y va a picar rico. Entonces le vamos a echar cafecito. Damos gracias a Dios por los sagrados alimentos Que no falte la comida en ninguna mesa del mundo Humildemente estamos cocinando Vamos a comer estos sagrados alimentos Vamos a ver la yuca si se coció Uff, miren Mmm, rico, rico Vamos a probar los patacones Rico Y ahorita el pescadito, miren Miren eso Esto no tiene nadita de espinas Mmm, buenísimo Miren, está para chuparse Y ahorita el pescadito